En revista televisiva especial se dieron a conocer en Granma nuevas disposiciones que asumió el gobierno dada la situación epidemiológica actual. Se explicó que la provincia tiene un acumulado de 223 casos confirmados con la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, pero más del 90% han sido en la nueva normalidad. Llama la atención en este periodo la incidencia en la población infantil. La edad pediátrica ha sido afectada, algo que no ocurrió en la etapa anterior, es decir, que nosotros tenemos ya del mes de noviembre hasta acá, ya tenemos un total de 29 niños que han sido confirmados en la edad pediátrica, en el grupo de la edad pediátrica, y lo que representa un 12% ya del total de confirmados acá en la provincia. Varios han sido los factores que han predispuesto el contagio, sobre todo en menores de 18 años, lo que ha condicionado el cese de actividades en algunos grupos de centros educativos de la capital provincial. Como ha sido una provincia que no ha tenido que lamentar una situación epidemiológica complicada, que no hemos tenido que lamentar afortunadamente pacientes fallecidos, la población se fue confiando, la población vio esta situación como algo muy lejano, como algo que nunca le iba a tocar. Se disminuyó la percepción del riesgo, se disminuyó el uso de los medios de protección individual, fundamentalmente el uso del nasobuco, con el arribo de lo que pasó en el mes de diciembre, con el arribo de los viajeros internacionales, en el caso de las familias, aquellas familias que recibieron viajeros procedentes del exterior, al disminuir la percepción del riesgo, esos niños fueron expuestos a esas personas que procedían del exterior y que venían contagiadas, y eso, a raíz de eso fueron, de hecho, nuestros primeros casos fue precisamente por contactos con personas confirmadas procedentes del exterior. Pese a que en Granma los municipios más afectados son Bayamo, Manzanillo, Guisa y Campechuela, se determinó limitar el movimiento de personas en los 13 territorios. Se restringen además visitas a centros asistenciales, aunque estos no suspenden ningún servicio. Se refuerza la inspección sanitaria estatal y se exige con mayor rigor el cumplimiento del nuevo Código de Vida con énfasis en la población infantil, teniendo en cuenta las reiteradas irresponsabilidades de la familia con los niños. En Granma, Gatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.